Cada lágrima valió Una estrella y un color Un misterio y un amor Una esfera de metralla La frontera se corrió ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Vamos Junior! ¡Vamos Junior! Y cuando la regaló usó la canción Un espillo, un corazón, la lucha, la esperanza La tierra, la esperanza No la hieras, nunca amarás Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana No la hieras, nunca amarás No la hieras